Así es, y bueno, fue durante esta mañana aquí a mis espaldas, en ese terreno que se encuentra aquí en la comunidad de San Isidro, se inició oficialmente la construcción de lo que será un complejo que albergará 100 viviendas, 15 de ellas serán destinadas para personas que se encuentran en situación de calle. La mayoría de estas unidades serán destinadas para ayudar a las personas que se encuentren bajo el promedio general en cuanto al ingreso anual, es decir, ganan 60% menos que la mayoría en promedio. Aquí te presento todos los detalles y cuándo estará listo este proyecto. Este proyecto específico, encontramos los recursos por medio de dos diferentes iniciativas que tenemos, 5 millones de una iniciativa que tenía de un programa y otros 6 millones de otro programa, entonces hemos estado, se presentó la oportunidad y buscamos esos recursos para poder apoyar y participar en el programa. De Iris a San Isidro, más que un complejo será una comunidad de casi 100 viviendas asequibles, de una, dos y tres habitaciones. Un proyecto en el que colaboran el desarrollador inmobiliario National Corps, la ciudad y la Comisión de Vivienda de San Diego, el condado y diversas organizaciones no lucrativas como Casa Familiar. Además de ofrecer rentas de vivienda accesible para residentes cuyo ingreso es menor a 83 mil dólares anuales, también brindará asistencia a personas que se encuentran en situación de calle, como servicios de salud mental. Por fin se está viendo el movimiento que se tiene que ver en San Isidro, de no nomás viviendas, pero inversión en los parques, en los callejones, entonces el por qué vemos más que viviendas. Una comunidad de vivienda orientada al transporte público, también contempla la revitalización del parque Howard Lane y las calles circundantes. Son alrededor de 15 millones de dólares los fondos adicionales que otorgaron la ciudad y el condado para lograr el inicio de la construcción de estas unidades de vivienda. Lo importante aquí es que es no solamente nuestro proyecto de vivienda, pero que también va a tener servicios de salud mental y que es un programa mucho más integral, que eso es importante para la región. Se estiman 18 meses el lapso para la culminación de este proyecto y se espera que sea por 55 años que esas unidades permanezcan dentro del programa de vivienda asequible. Para aquellas de Iguay Noticias se reportó Maciel Chaydez.